Estamos aquí en Kaysen Consultores, este es Kaysen Knowledge, yo soy Ricardo Girata y nos da muchísimo gusto que se estén ya conectando al evento. Tenemos hoy una invitada de lujo en este proyecto que traemos que se llama Diálogo con Expertos. Vamos entonces empezando el diálogo con expertos el día de hoy. Ojalá lo pudiéramos hacer en vivo y estar todos juntos, pero bueno, todavía la pandemia no nos lo permite y tenemos que estar utilizando este mecanismo de reuniones por teleconferencia o teletrabajo. Pero bueno, me da muchísimo gusto, espero que estén viendo a Saskia de Winter. No sé si la vean arriba, abajo o a los lados, a eso ya depende de la configuración de cómo tengan ustedes la pantalla. Pero es una extraordinaria persona, es una gran amiga, nos conocemos ya desde hace algunos años, algunos ayeres. ¿Cuarenta? ¿Treinta? ¿Treinta, Ricardo? Como treinta más o menos, yo creo. Como treinta o treinta y tantos, yo creo. Sí. Pero bueno, somos colegas, estudiamos en el mismo colegio, al menos hasta la prepa. Y pues ya después cada quien tomó ahí su camino, ¿no? Es Saskia de Winter, es socia fundadora y directora general de Saskia de Winter Training, SS. Su correo, su página de internet es saskiadewinter.com, pero nosotros de todas maneras le vamos a pasar todos los datos de ustedes a ella para que ella esté en contacto con, pues con quienes están el día de hoy aquí con nosotros. Nosotros no somos díscolos, ¿está bien? Tenemos que compartir esto y hacer redes interesantes. Es una firma de capacitación empresarial e individual establecida en México desde hace más de 20 años. Y Saskia, además, es psicoterapeuta gestalt y humanista que cuenta con una sólida estructura formativa en diversas especialidades y tiene diversas certificaciones nacionales e internacionales como liderazgo empresarial, psicología de ventas, coaching ontológico, coaching por equipos, creatividad de innovación, PNL, entre otros. Y cuenta con certificaciones en cinco países, ¡guau! O sea, México, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia e Israel. Y fue escogida como mentora de líderes de negocios de Forbes en la última edición y otros reconocimientos, pues, de este calibre como el que les acabo de mencionar. Saskia, para mí siempre ha sido súper inteligente, la verdad. Desde que la conozco es así como... Y no es nerdy, o sea, es súper inteligente y además es una persona muy, muy para adelante. No me extraña que sea una extraordinaria emprendedora y demás. Se distingue por potenciar el talento de las personas y los equipos de trabajo, así como apoyar y resolver problemáticas que impiden tener resultados deseados en personas y en empresas. Y ella es capaz de diseñar y desarrollar cursos de capacitación, programas de desarrollo humano y ejecutivo, e imparte conferencias sobre liderazgo por resultados, incremento de ventas, innovación, creatividad, negociación, trabajo en equipo y conducta humana general para obtener logros altamente extraordinarios. De verdad, no son guayabazos. Tenemos el día de hoy una invitada de muchísimo nivel en este país y que además hace cosas extraordinarias por todas las organizaciones y por ustedes. Tiene además la afición de escribir. Entonces ha escrito, coautorado varios libros. Y tiene un libro, parece, no soy, ¿cómo le dicen? Spoiler. Entonces ahorita no voy a decir cuál es el libro que, el último libro que ella escribió. Y bueno, y seguro se le encuentran en Facebook y en todos lados, porque es una persona que participa en diversos foros también de difusión para apoyar a todas las personas. Tiene una visión empresarial nata y una amplia experiencia en consultoras con empresas mexicanas y multinacionales. Y habla cinco idiomas. Por aquello de que no es guayabazo, de que es inteligente, habla español, inglés, francés, alemán e italiano. Y como resultado, pues de estas diversas experiencias laborales y de capacitación, pues tiene contacto con diferentes países, no solo México, Estados Unidos, también Alemania, Japón, Venezuela, Colombia, Uruguay, España, Israel, Inglaterra y México. Y bueno, y esto nada más es una, como de 11 horas de su currículum, de lo que nos pasó, pero que consideramos que era pertinente decirlo. Pues Saskia, qué gusto saludarte, verte, aunque sea a la distancia, me da mucho gusto que hayas aceptado platicar el día de hoy aquí con nosotros. Saskia de Winter. No, bueno, Ricardo, me parece que para mí es un honor tremendo saber también desde mi trinchera cómo tú también has logrado cosas maravillosas. Y me parece un honor, un privilegio para mí estar formando parte de esta transmisión y ojalá que pueda ser yo de contribución para la gente el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, por aceptar, ¿no? La gente ocupada es ocupada, entonces ya con que nos dé tantito es mucho. Y bueno, pues platicando con Saskia, le decía, oye, bueno, mira, tú puedes hablar de muchísimos temas. Obviamente no sabes exactamente el fondo de la naturaleza humana y además esto en las interacciones con las organizaciones también. Y esto hace que, pues, por lo tanto tengas mucho contacto con alta dirección. Y tú nos propusiste un tema, ¿no?, que es el que, pues, con el que te promovimos, que se llama la incertidumbre genera abundancia. Entonces, yo creo que, pues, en primer lugar, la pregunta que se me ocurre así ahorita es, ¿a qué te refieres con esto de incertidumbre genera abundancia? ¿Qué es eso? Bueno, es una frase que desarrollé ya hace algunos años y luego, pues, ya así como spoiler, pues, sí es el título de mi libro. Pero más allá de esto es, a ver, los seres humanos en general buscamos certeza, ¿sabes? O sea, estamos desde un lugar en donde queremos quizás predecir con KPIs o con OKRs y tener el control y tener un forecast y sobre todo en los negocios. Pero cuando vienen eventos como el cisne negro, ¿no?, un poco como lo que dice el libro del cisne negro, pero también eventos como la pandemia, bueno, pues, parece que esto nos pone en un lugar en donde básicamente no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y, de hecho, hoy seguimos en un punto en donde aparentemente ya se empieza a vislumbrar la luz al final del túnel, pero, pues, no sabemos qué va a ocurrir tampoco ni siquiera con la vacuna. Entonces, yo lo que digo, y este concepto viene también, está muy relacionado con una frase por ahí que decía Immanuel Kant, que esto también depende de la forma en la que los seres humanos nos adaptamos. Entonces, a ver, la incertidumbre genera abundancia se refiere a que si yo abrazo la incertidumbre, me siento cómoda con la incertidumbre, dejo de resistir la incertidumbre y casi, casi me hago amiga de la incertidumbre, eso abre un gran portal, una gran posibilidad a encontrar nuevas posibilidades y nuevas formas de hacerlo. Es decir, en un proceso de incertidumbre, ¿qué ocurre? El ser humano entra en urgencia, entra en cuestionamiento, entra en no sé qué voy a hacer y se pone a investigar, pregunta, le pregunta a su cuate, le pregunta a su amigo, lee, a lo mejor escucha un podcast. Cuando estamos en la certeza, muchas veces estamos con, ok, ni le muevas, ni le muevas, ni le muevas, porque pues ya está funcionando todo como relojito. Y en teoría, cuando estamos en un proceso de certeza, muchas veces, precisamente porque ya sabemos qué es lo que va a pasar, nos ponemos con una postura de dejar de preguntar, de dejar de revisar, dejar de cuestionar, dejar de elucidar, de preguntarle a ciertas personas y muchas veces también, inclusive, dejamos de estar en urgencia. ¿Por qué digo que la incertidumbre genera abundancia? Porque precisamente se abren todas estas posibilidades. De hecho, se dice que precisamente así es como se puede medir. Esta no es una frase mía, esta es una frase de Immanuel Kant, que dice que se mide la inteligencia de un ser humano, revisando, digamos, con la capacidad, dependiendo de cuánta incertidumbre es capaz de manejar. Bueno, él lo dice capaz de soportar, yo digo capaz de manejar. Entonces, de hecho, hay estudios de la conducta humana que dicen que cuando una persona, digamos, abraza la incertidumbre, se siente cómodo con la incertidumbre, es una persona probablemente mucho más resiliente y es una persona que sabe manejar mejor el estrés. Y esto también nos permite recuperar energía, pensamientos e inclusive recursos para enfocarlos en otros lugares y resolver la problemática desde otro punto de vista. Por eso la incertidumbre genera abundancia, porque entro en procesos de cuestionamiento, entro en procesos de abrir posibilidades, pregunto, averiguo, entro en procesos de urgencia para manejar lo distinto. Y esto abre posibilidades en la vida. Sí, entonces no necesariamente la incertidumbre debería de estar asociada a la pérdida, ¿verdad? O ya no puedo hacer nada, o inclusive pues en inglés dice self neglect, ¿no? Es pues dejarte perder o dejarte ir o sentirte que estás solo. ¿Qué puedo hacer? O yo, los que te escuchamos, ¿no? Y quienes se están viendo con nosotros, ¿cómo, qué puedo hacer yo para sentirme más cómodo dentro de entornos de alta incertidumbre? Porque hablaste de la pandemia, pero también a cada familia le ha ido también diferente en esta pandemia, ¿no? Claro, o sea, totalmente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer para sentirme cómodo con la incertidumbre? Bueno, de lo primero que hay que hacer es, y esto seguramente tú también lo trabajas en los espacios, con los corporativos, Ricardo. A mí me parece que aquí hay un punto que es fundamental. En la medida en la que yo cambio la calidad de mis preguntas, yo voy a cambiar también la calidad de mis respuestas. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué puedo empezar a hacer? Bueno, ¿puedo empezar a revisar cómo es la calidad de mis preguntas? Nosotros decimos, por ejemplo, esto se habla mucho en coaching, ¿no? A preguntas sencillas, respuestas sencillas, o preguntas obvias, respuestas obvias. A preguntas un poco más sofisticadas o preguntas creativas, puedo explorar desde otro lugar. Entonces, punto número uno, lo que hay que hacer para empezar a sentirse cómodo con la incertidumbre, es empezar a revisar la calidad de mis preguntas. Segundo, quizás una de las cosas más potentes es no necesariamente estar buscando respuestas constantemente. Yo le digo a los directores, ¿qué pasa si simplemente te quedas en la pregunta? Es decir, tiras una pregunta, pero no necesariamente estás aferrado a buscar la respuesta. Porque muchas veces, como directores, como daños de compañías, como supervisores, gerentes, estamos buscando la respuesta. Y esto es casi hasta filosófico. Yo le digo a la gente, ¿qué pasa si te vuelves a preguntar? Y si te vuelves a preguntar, y si te vuelves a preguntar. Y lo que empezó a ocurrir es que esto también conecta con un fenómeno psicológico que se le llama la atención focalizada. ¿Qué es la atención focalizada? Es el famoso juego, seguramente tú lo jugaste de niño. Ricardo, yo lo jugué con mi hermano de niño, que era como, veníamos en el carro y es, a ver quién encuentra más autos rojos, ¿no? O a ver quién cuenta más autos azules, ¿no? Que veníamos ahí con mis papás. Eso, a eso se le llama atención focalizada. De pronto, de la noche, así estábamos en el auto y aparecían un chorro de vehículos rojos. O mi hermano casualmente encontraba muchos vehículos azules, muchos autos azules. A eso se le llama la atención focalizada. Es decir, aquello que traigo en mi radar, aquello que traigo en mi panorama. Entonces, cuando yo me quedo en la pregunta y no estoy aferrada a buscar siempre respuestas o quedarme con una sola respuesta, de pronto la misma pregunta me lleva a plantear la misma pregunta en otros espacios. Esa misma pregunta con mis hijos. Esa misma pregunta con el del Oxxo. Esa misma pregunta con un webinar. Esa misma pregunta, no sé, estoy viendo aquí que están, por ejemplo, las personas de Estados Unidos. ¿Cómo lo maneja una persona de Indiana? ¿Cómo lo maneja una persona de Baxter? ¿Cómo lo maneja una persona que está buscando trabajo en equipo? Pero es la misma pregunta. Y entonces se abre un panorama increíble de posibilidades. Y el problema es que muchas veces los adultos estamos tan aferrados a querer controlar el futuro que nos quedamos con cierto tipo de respuestas y dejamos de cuestionarnos. De hecho, psicoterapéuticamente, esa es una de las definiciones de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es quiero controlar el futuro. Cuando tú y yo y todos los que estamos aquí presentes sabemos que no podemos controlar el futuro. La única certeza que tenemos los seres humanos es que somos finitos y que un día pues vamos a cerrar nuestros ojitos. Eso es lo único que sabemos. ¿Cuándo, cómo, dónde? No sabemos. El resto de las cosas en la vida mayormente caen dentro de una categoría de incertidumbre. Ok, sabemos que mañana va a amanecer y que mañana pues probablemente va a volver otro día de... No voy a tener otro día de 10 de la mañana y de 11 de la mañana. Hay algunas cosas que puedo predecir por costumbre, por rutina. Y sí, puedo acercarme a la parte de la certeza. Pero, ¿qué pasaría si todo eso que está en mi cabeza, que yo digo, ya, así son las cosas, empiezo a cuestionarme? ¿Y si no fuera verdad? ¿Y si eso no fuera real? ¿Y si fuera completamente distinto? Y eso fue lo que hizo, pues, la pandemia y eso es lo que hacen las crisis y eso es lo que hacen las guerras. Nos ponen en un lugar de cuestionamiento. Y cuando hay cuestionamiento, nos acercamos a la creatividad y nos acercamos a la innovación, que son parte de los ingredientes de la abundancia. Y entonces, ¿qué hacer? Otro punto, otro tip para sentirse cómodo con la incertidumbre. Aguas con las expectativas. Hay que tener mucho cuidado con las expectativas. O, o sea, yo le digo a la gente, no tengas expectativas, mejor estate listo para lo que sea. O sea, que terrenalmente lo que quiere decir es, bueno, ya tienes testamento, ya tienes las copias de las llaves de tu auto, ya sacaste un respaldo de tu computadora, ya checaste si, no sé, cómo va tu seguro de gastos médicos. O sea, esperarlo inesperado. Porque ocurren accidentes, porque ocurren insultos, porque ocurren imprevistos. Entonces, no es para entrar en procesos de paranoia, no estoy hablando de eso, pero es, pues, esperarlo inesperado o no tengas expectativas. Y eso te permite regresar a quedarte en la pregunta y un día, no importa, te sientes cómodo porque estás listo para preguntarte o que te pregunten lo que sea. Y es una bendición, porque entonces estás listo de verdad para lo que sea. Y eso, además, es casi una frase de, aprovechando que eres de origen japonés, mi querido y adorado, pues, eso viene de los guerreros samurái. Los guerreros samurái tienen un pensamiento que tiene que ver, que ellos dicen en japonés, y tú seguramente lo pronuncias mejor que yo, que es, Ichigo Ichie. Ichigo Ichie, un solo momento, una sola oportunidad. Y puedo mirar, o sea, tomar esa oportunidad, a pesar de que no tengo todos los recursos, a pesar de que no sé cómo, cómo puedo yo tomar la oportunidad, porque no tengo expectativas y estoy lista para lo que sea. Potentísimo. Muy potente, creo yo. Bueno, no sé, ¿qué opinen los demás? A ver, por ahí, pónganme sus comentarios también los demás, a ver, preguntas y cómo lo van sintiendo. Muy bien, ahorita que lo van poniendo. Bueno, si no lo digo, la verdad es que no es sencillo estarse cuestionando en épocas de incertidumbre. Ahora, tú por ahí mencionaste, ayuda también a bajar el estrés. ¿Qué tiene que ver la incertidumbre con elevar o bajar, no sé, esto del estrés? Sí, o sea, tiene que ver con lo que mencionaba yo en la parte de la ansiedad. Digamos, ¿por qué surge el estrés en el ser humano? O porque queremos controlar las cosas o porque las cosas no están saliendo como yo quiero o hay algo ahí que me falta, ¿no? Y eso es parte de la incertidumbre. Entonces, en la medida en la que yo me sienta cómoda con la incertidumbre, puedo manejar mejor el estrés y puedo ser mucho más resiliente. Me levanto a pesar de la problemática, a pesar de la bronca, a pesar de la falta de recursos. ¿Por qué? ¿Cómo es que me levanto? Porque tengo otro tipo de cuestionamiento, porque busco por otro lado. Mira, te voy a platicar una anécdota, un poquito, voy a hacer aquí un poquito de storytelling. Por ahí hace muchos años, nosotros pues estábamos buscando crecer y estábamos buscando desarrollarnos como empresa. Y yo no había caído en cuenta que uno de los recursos con los que siempre había yo contado era que yo tenía conocidos en Latinoamérica, en Chile, no sé, en Colombia, en diferentes países, en Sudamérica. Y yo solamente me había estado enfocando en México. Y de pronto en este proceso del cuestionamiento, ¿y qué pasaría si, y qué pasaría si, y qué ocurriría si yo cuestionarme mis verdades? De pronto me cayó el 20 y dije, ¿por qué no he abierto la oferta de lo que nosotros hacemos en Sudamérica? Y en ese momento se me abrió un panorama. Fue tan fuerte, Ricardo, que hasta lloré de la emoción de saber que podía yo entrar a diferentes mercados. Te estoy hablando de hace muchos años, pero al principio yo solamente estaba enfocada en hacerlo de una sola forma, hacerlo de una sola manera, bajo ciertos lineamientos. Y desde hace muchos años en la empresa, con el equipo, nos hemos dedicado, fíjate qué fuerte, a hacer nuestra propia competencia. Las empresas pueden abrir una unidad de negocios dentro de la empresa y esa unidad de negocios hacer lo necesario para hacer su propia competencia. Esto es interesantísimo, porque se desarrollan nuevos productos, porque se tiene información confidencial. Entonces, ¿qué provoca eso? Bueno, que la misma empresa mejore. Obviamente no se lo platicas a la competencia, pero internamente eso provoca que la gente se cuestione desde otro lugar. Muy potente ser tu propia competencia. O sea que la activación te baja el estrés, ¿no? Un poquito esa parte, ¿no? Sí. Ahora, los líderes, bueno, muchos de los que nos escuchan tienen mandos gerenciales, toma de decisiones. ¿Tú qué les dices a los líderes, no? Porque luego les gustan los cómos, ¿no? ¿En qué se deben de enfocar hoy los líderes empresariales para poder tomar o tener, perdón, un poquito de mejores resultados? Bueno, inclusive no lo digo solamente yo, también lo dice el World Economic Forum. Esto viene de diferentes fuentes actualizadas, pero yo sí creo que hay un par de cosas que de pronto se tornan muy importantes. Primero, los soft skills. Sí tenemos que ser mucho más duchos, mucho más capaces en la parte de los soft skills, comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo. Realmente desarrollar la habilidad de empatía. De hecho, ya surge, ya conocemos esta parte de B2C, ¿no? Business to Consumer. Conocemos B2B, Business to Business. Y ahora surge algo que se le llama Age to Age, Human to Human. Y esto se desarrolla dentro de los grandes corporativos y dentro de las empresas porque hay una urgencia de una conexión mayor, de un vínculo, de relaciones reales, de empatía, de tolerancia, etc. Entonces, ¿yo qué le digo a los directores? Primero, pues sí, soft skills, que incluye también adaptabilidad y colaboración. Yo le digo a la gente que es importante y cada vez más, y esto lo escuchamos también de autores como Elon Musk, ser muy hábiles en solución de problemas. Hay procesos formales de resolución creativa de problemas. Hay metodologías, resolución de problemas, todo lo que tiene que ver con creatividad e innovación. Y una muy importante, mi querido Ricardo, es ser hábiles en negociar. Tenemos que saber negociar cada vez más. Y no negociar desde el berrinche o no negociar desde el descuento, que eso escucho a cada rato. Es, sí, hice una gran negociación. ¿Qué pasó? No, pues le di 30% de descuento. Pégame. Eso no es negociar. O no sé, a ver, cuéntame un poquito más porque no entendí. Y a los directores es importante que desarrollen estas habilidades. Más que las técnicas. Bueno, las técnicas ya las tienen, si no, no estarían en los niveles de toma de decisión, me imagino. Ajá, ajá, exactamente. Ahora, en particular, para adaptarse o generar, una cosa es para tolerar esta situación. Y habría algunas habilidades adicionales, pero más bien para adaptarse y o aprovechar el momento. Sí, acuérdate que hablamos, se ha vuelto muy popular ahorita la parte de la resiliencia, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo dice eso. No, y yo creo que no se nos puede olvidar que la resiliencia tiene dos partes. Digamos, en la resiliencia es, ok, ¿no? Es, pues ya me dieron un golpe, una traición, una pérdida, tal, lo que sea, y me tengo que levantar. Pero tiene dos partes, porque por un lado, parte de mi energía se va para poderme levantar, poder crear algo nuevo, poder desarrollar algo nuevo. Pero también parte de mi energía se va para este mecanismo de supervivencia, de trabajar el miedo y si vuelve a ocurrir, de todo lo que me dolió, de todo lo que me lastimó. Y mecanismos de prevención. Entonces, por un lado, tengo que tener energía y recursos para prevenir, para que no vuelva a ocurrir. Y por otro lado, me tengo que levantar. Por eso, a veces es tan difícil la resiliencia, porque hay que al mismo tiempo manejar las dos. Y esto es, de nuevo, esto regresamos a la parte de la incertidumbre. Es, es, ok, no sé cómo me voy a levantar, no sé cómo voy a salir de ahí, pero si me siento cómoda con las preguntas, si me siento cómoda con la incertidumbre, me levanto, porque encuentro posibilidades. Es una belleza. Entonces, ya le estás dando vuelta al círculo, digamos, ¿no? Bueno, yo así lo estoy, yo estoy aprendiendo un chorro, o sea, no, ver un poquito las cosas, este, diferentes. Ahora, nos están escuchando desde diferentes partes de Centro, Sudamérica, México y de Estados Unidos, hasta donde ahorita tengo registrado y somos bastantes. Siempre se habla mucho de la cultura, o sea, que si los mexicanos y los japoneses y los alemanes, sí, pero ¿hay algún patrón o algo que tú tengas detectado de que es más difícil trabajar con latinoamericanos que con otro tipo de culturas? O dentro de los mismos latinoamericanos, ya sabes, este, pues unos cantan y otros bailan y otros aplauden, ¿no? ¿Cómo ves esta parte del manejo de la incertidumbre y demás? Bueno, es que sí hay diferentes parámetros culturales que hacen una diferencia. O sea, así, general, vamos a mirarlo así, los trenes en Europa y en Japón son puntuales y Japón está dispuesto a seguir manteniendo un tren, ¿no? Seguramente conocen la historia de seguir manteniendo un tren de esta niña hasta que terminó, creo que su primaria o su secundaria. Y una vez que terminó, ya, o sea, solamente iba a recoger a la niña para llevarla a la escuela. Yo creo que, yo creo que culturalmente en Latinoamérica que somos como más fiesteros, más pachangueros, más del relajo, tal. Pues, no, sí, lo pongo, o sea, inclusive en los entrenamientos, inclusive en las empresas, este, ¿no? Pues los memes que rondan, tal, pues no se ve tanto en las culturas anglosajonas, en Alemania, en Noruega, en Holanda, en Estados Unidos, en Canadá. A lo mejor es mucho, mucho menor. Y la relación con respecto a la incertidumbre culturalmente o qué es lo que, qué es lo que sí nos une. Yo creo que hay, yo creo que vamos a revisar la pirámide de Maslow. El ser humano tiene, todos tenemos mayormente las mismas necesidades. La necesidad fundamental del ser humano es, además de la parte biológica, lo que sigue es, uno de los puntos principales es sentirse amado y querido. Y cuando un ser humano no se siente amado o querido, que en las empresas es reconocido, respetado, con un trabajo justo, con un sueldo justo, es más o menos la homologación. Entonces, el ser humano entra en procesos emocionales tóxicos o dolorosos y esto se fundamenta en el miedo. O sea, yo empiezo a tener miedo porque no sé si soy suficiente, yo empiezo a tener miedo porque no sé si me van a promover, yo empiezo a tener miedo si yo no sé cómo. Y eso es, eso sí es global. Eso es aquí y en Japón y en China y en Alemania. Entonces, hay ciertas partes, digamos, de la conducta humana que es independiente de la cultura. El ser humano tiene miedo, el ser humano quiere sentirse amado, el ser humano quiere sentir amor, ¿no? Si la persona es sana, no estoy hablando de patologías, pues la persona quiere avanzar, tiene sueños, tiene ganas de cosas, tiene ganas de experiencias, quiere ganar más dinero, etc. Y luego ya podemos ponerle los matices culturales, pero en general la gente quiere forzar una certeza. La gente quiere tener todos los hilos del títere, ¿no? En sus manos. Y yo creo que hay que tener mucho peligro porque podemos caer en zona de confort. Pero sí nos hace más complicados a los latinos. Digo, yo tengo cara de no latino, pero pues sí digo ya. Te voy a decir por qué. Sí. Sí, sí es un poquito más complicado en Latinoamérica, desafortunada o afortunadamente, como lo quieren interpretar y de nuevo eso es incertidumbre. En general el latino, pues creo que todos aquí tenemos la experiencia de que jugamos un juego individual, ¿no? Inclusive en las mismas olimpiadas, pues en que hemos ganado medallas los mexicanos. Pues en box, en clavados, en marcha, ¿no? O sea, son competencias individuales. Entonces, apenas ahorita estamos empezando a jugar en equipo. Y esto se ve muy fácil, se ve reflejado hasta en el fútbol. Yo no soy experta del fútbol, pero hay conocimiento básico del fútbol, ¿no? O sea, si yo te pregunto, oye, dime cuáles son los cracks de Brasil o cuáles son los cracks de México, pues rapidito, ¿no? Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Cuauhtémoc Blanco, este chicharito, tal, tal, tal. Si yo te digo, oye, cuáles son los cracks de Alemania, ay, pues ahí, pues a lo mejor, no sé, este, no, o sea, no es tan popular porque sí juegan en equipo. Sí estamos hablando de que es un equipo. En cambio, pues en Latinoamérica se trata un poco más de la parte individual, del ego, de yo juego solito, de no me importa si a ti te pasa algo. Sí hay, sí hay un poco más de apatía y de indiferencia con respecto al de enfrente. Sí creo que en Latinoamérica sí, y que lo estamos arreglando entre todos, sí. No me gusta decirlo y que hay mucha gente que estamos trabajando muy fuerte para eso, sí. También hay gente espectacular que juega en equipo, pero en general es así. Interesante, digo, porque tú operas en todos lados. Ahora, vamos a suponer que el líder ya tiene un, se cuestiona, trata de no estresarse, trata de generar abundancia, ¿no? ¿Qué puede hacer para que todo, ahora esto no se quede en el líder, sino lo lleve a su equipo? O sea, ¿cómo lograr que también los equipos detrás, los teams, como se dice, vivan también esa dinámica, se comprometan, se cuestionen, ¿no? Porque también se transmite todo, ¿no? Sí, acá, yo creo que aquí hay algo que a veces yo lo trabajo con ciertos directores, y lo que voy a decir ahorita a lo mejor se escucha muy feo, pero puede ser muy contributivo, ¿no? Hay una frase por ahí que dice, el pescado apesta desde la cabeza, ¿no? Entonces, suena muy fuerte y suena quizás hasta desagradable, pero yo muchas veces entro a trabajar con los equipos, y en los equipos, pues hay esta tendencia a señalar o a culpar, ¿no? Es que el equipo no se compromete, es que el equipo no trabaja. Y no podemos olvidar que cada vez que señalamos a alguien, pues hay tres dedos que regresan hacia nosotros. Entonces, yo le he enseñado al equipo, y el equipo lo sabe, ¿no? Cuando algo falla en la compañía, de las primeras cosas que hago yo es regresar a mí y yo cuestionarme, ¿qué fue, en qué parte no fui clara? ¿Qué fue lo que no manejé fluidamente? ¿Qué es lo que no tomé en cuenta? Y yo creo que es muy interesante cómo un gran líder puede transmitir la idea de la incertidumbre generar abundancia siendo ejemplo y siendo modelo. Entonces, sencillo, pongo una mecánica sencilla. Preguntarse como líder, ¿qué le hace falta al equipo? ¿Le hace falta compromiso? Ok, entonces yo como líder voy a ser ejemplo de compromiso. Yo no le puedo pedir a un equipo que sea puntual cuando yo no soy puntual. Ahí hay un cortocircuito entre los mensajes del director o del jefe o del líder con el resto del equipo. Si yo quiero que mi equipo sea puntual, yo tengo que ser puntual. Si yo quiero que el equipo se comprometa, yo me tengo que comprometer. Ahora, también hay gente que, a pesar de que yo me comprometa, no se compromete. Ahí pasamos a otro tipo de herramientas, otro tipo de mecánicas, a lo que ves si la persona, pues está entrenada, si está desarrollada y tal. Pero de lo primero que yo le digo al equipo es, cuestionate siempre, ¿qué hace falta aquí? No, pues hace falta alegría. Ah, bueno, pues yo no voy, no me puedo esperar a que alguien más ponga la alegría. Yo voy a poner la alegría y a ver qué ocurre. Entonces, y dentro de la parte de... Ah, me encanta, ¿no? Aquí dice Sergio Flores, ¿no? En la empresa donde trabajé había el dicho popular, el ejemplo arrastra. Pues es que sí. O sea, yo no le puedo pedir a mi equipo que sean puntual cuando yo no soy puntual. Yo no puedo pedirle a mi equipo que cumplan si yo no les cumplo. Y esta parte de, ¿el cliente siempre tiene la razón? Ay, este, yo cuestionaría esa frase, ¿no? Yo no creo que el cliente siempre tiene la razón. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Yo creo que hay que cuestionar. Y de nuevo, para transmitirlo a mi equipo, pues si yo también le hago preguntas interesantes a mi equipo, mi equipo también va a empezar a subir la calidad de sus preguntas. Pero si mi actitud ante mi equipo es, cada vez que me preguntan, yo se las resuelvo, entonces mi equipo se acostumbra a que yo soy la persona que siempre tengo la respuesta y que siempre se va a hacer a mi manera. En la compañía, en Saskia Winter Training, lo que ocurre es que si el equipo me pregunta, yo les respondo con otra pregunta. Para que ellos empiecen a poner la loca de la casa a trabajar. Para que el día en que yo no esté, sepan qué hacer. Para que el día en que yo esté ocupada en un webinar como este y haya alguna bronca, pues haya alguien que sepa, que sea pensante, como dices tú, y que sepa qué hacer. Ahora, ellos me preguntan. Yo les regreso con una pregunta. Y entonces ellos buscan algún tipo de respuesta. Y si yo veo que no va por ahí, les vuelvo a preguntar, oye, ¿ya tomaste en cuenta de esto? Ah, no. Ok, ¿qué pasaría si lo tomas en cuenta? Pues esto y esto y esto. Ok, ¿de qué te das cuenta? No, pues que tengo que probablemente hacerlo así. Pruébalo y a ver qué pasa. Pero en los altos niveles y en la dirección, yo he visto muchas veces que cuando viene, no sé, el equipo, vienen los subordinados, oiga jefe, oiga señor director, ¿cómo vamos a hacer esto y esto y esto? La famosa pregunta del cómo. Y los directores se sienten obligados a responder o a darles la respuesta correcta. Y aquí yo voy a tirar algo que es sumamente incómodo. ¿Qué tal que no hay respuesta correcta? ¿Qué tal que solamente hay una respuesta? ¿O qué tal que solamente hay una nueva pregunta? ¿Qué pasaría? Y eso hace que la gente se ponga a pensar y eso empodera al equipo. Es ok, mi jefe me puso a pensar y antes de que diga yo una tontería, más me vale que piense yo y ahora sí le voy a responder con algo inteligente. Porque también cada vez que se la resuelvo, o sea, el equipo se acostumbra a no pensar y al ratito es de, ay, no me di cuenta. ¿No? El clásico. ¿Qué pasó? Me di cuenta y explotó. O sea, ¿no? Ahí está. Ah, pues el mismo Sergio te dice, el truco es sutilmente hacer el esfuerzo de convencer al equipo haciéndolo razonar, ¿no? Y con ello las ideas propias del líder se va a hacer que el equipo sienta que son sus propias ideas y lo aceptan con más gusto. Bueno, es sapiencia aquí de Sergio. Sí, a través de la pregunta eso es muy fácil. A través de las preguntas es súper fácil en vez de tener que resolvérselas. Sí, entonces, bueno, voy a regresar a una cosa que dijiste al principio nada más para cerrar un círculo. Entonces, pues, sí hay incertidumbre, definitivamente, y uno de los puntos es más que estar buscando la respuesta, hay que estar generando preguntas inteligentes o, como dijiste, buenas preguntas que vayan encaminadas a generar esas salidas de que no todo es, aunque sea incierto, de todas maneras no lo puedes controlar y, por lo tanto, es mejor hacer algo, ¿no? Ese es un poquito lo que estoy aprendiendo. Sí, es como, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? O sea, no sé, si yo soy una persona que toda mi vida, pues, he desayunado, no sé, huevito revuelto con jamón, ¿qué pasaría si un día de verdad, pues, no hay ni huevito ni jamón en el refri? ¿Qué haría yo? No, pues, ese día a lo mejor, no sé, me aviento unos hot cakes. Y entonces, también hay otro punto acá que me gustaría enfatizar. Los equipos de trabajo se transforman y se emocionan y se apasionan cuando hay novedad. Esto es muy psicoterapéutico. El ser humano se siente vivo, se siente prendido, se siente con energía cuando hay novedad. Cuando caemos en la rutina, cuando todo es pan con lo mismo, entonces la persona deja de pensar y se apaga y se termina la proactividad. Entonces, es importantísimo que como líderes implementen procesos en donde la gente, además de pensar, se conecten con clientes nuevos, procesos nuevos, industrias nuevas, mecanismos nuevos, porque eso le da vida a la gente. Se hace más resiliente, más resistente, pues. Más resistente, maneja mejor el estrés, cuestiona diferente. Sí, todo, se cierra el circulito. Interesante. Pero la resiliencia, digamos que es una cualidad de todos o de muchos, o cómo es, en tu opinión, esta parte de la resiliencia? No, no es una cualidad de todos. Es una cualidad que se aprende y se desarrolla. Es una cualidad que pudimos aprender desde niños, ¿no? Si llorábamos desde chiquitos y inmediatamente mamá corría a darnos la mamila, pues seguramente somos poco resilientes. No, yo tuve una mamá que, descansa en paz, mi mami. Mi mamá, lo que le decía a mi papá, era muy bello. Yo les dejo las mamilas ahí en la cuna, si se lo quieren tomar bien. Si no, que le hagan como quieran. Mi mamá, o sea, desde chiquitos, nos jalaba el tapete. O sea, nos decía, a ver, ¿quieres de eso? A ver, papacito, haz tu esfuerzo. Yo no te la voy a resolver. Eso se aprende y también se desarrolla como adulto. Sí se puede desarrollar. No, no todos somos resilientes. Y tiene que ver también con una cuestión, fíjate qué interesante, mi querido Ricardo, también con una cuestión de dignidad. La dignidad, yo defino la dignidad como saber que me lo merezco. Saber que yo soy una persona que me merezco de eso. Y una persona resiliente logra también ser resiliente porque ha trabajado en su dignidad, porque sabe que se merece una mejor calidad de vida, porque sabe que se merece salir del atolladero, porque sabe que puede, porque sabe que puede encontrar un mecanismo, porque tiene amigos, porque tiene recursos, etc. Entonces, también sí creo que la resiliencia está íntimamente conectada con la dignidad. Y pues no, no todo el mundo se siente digno. Entonces, interesante. Y todo eso lo trabajas tú, ¿no? Todo eso lo trabajamos para que la gente lo desarrolle, ¿no? Sí, exactamente. No, lo que pasa, amigos, es que estamos escuchando cosas que, en un lenguaje muy sencillo, pero son cosas muy rudas, ¿eh? No estás, digo, estás siendo bastante confianzuda aquí, Saskia, la verdad. Yo no mando por las ramas, mi querido, urge que en México tengamos empresarios extraordinarios, y yo me paro desde ese lugar. Yo confío que cada día vamos mejor, en ese sentido, pero hay que chambearle. Hay que chambearle, ¿verdad? Sí, hay que chambearle. Ahora, aquí nos escribe Jesús Esquivel, dice en un comentario, si lo vas leyendo, pero dice, en general o en una mayor proporción, el ejemplo de líder va en sentido contrario de sus palabras. Y otro elemento importante es la mala comunicación o la comunicación contraria a lo que se difunde. Por ejemplo, anuncian que no va a haber despidos, pero ya tiene la lista en la mano, ¿no? No sé si eso es congruencia, incongruencia, comunicación. ¿Qué es para ti eso? Bueno, eso es, no le puedo poner un solo adjetivo, ¿no? Le podemos llamar tragedia, le podemos llamar falta de gente que honra con su palabra. O sea, es falta de compromiso, es falta de integridad, es deshonestidad, falta de lealtad. O sea, es toda una lista de cuestiones. Pero acá lo que dice Jesús es, dice, en general o en una mayor proporción, el ejemplo de líder va en sentido contrario de sus palabras. Eso es, eso es uno de las grandes enfermedades de México. Yo le digo a la gente, ¿cómo es que en el mundo se conoce a México por las pirámides, el tequila, los tacos? Pero, pues yo no sé si en el mundo se conoce a México porque somos grandes empresarios o somos empresarios cumplidos. O sea, si lo hacemos como con una peinada rápida, bueno, pues en Alemania, así, dos, tres, así, a cualquier persona. Oye, ¿qué piensas de la industria o de la economía en Alemania? No, automotriz. ¿Sabes? O sea, no, no, los autos alemanes o no sé. Sabes, hay unas cosas que son muy obvias. Y a mí me gustaría, y eso es parte de lo que hacemos en la empresa y con eso contribuimos con cada una de las empresas con las que trabajamos, es que cada vez tengamos un granito de arena en donde haya una empresa que se mire a sí misma como una empresa que sí puede llegar a ser una empresa de primer mundo. Porque no nos hace falta nada más que un par de ingredientes. Fuera de eso, somos igual de inteligentes, a veces tenemos hasta más recursos, somos mucho más divertidos muchas veces, somos este, no sé, tenemos toda una serie de cualidades, pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, es nada más falta alinear un par de cosas, pero podemos ser industrias de primer mundo sin duda alguna. Entonces, yo me cuestiono, ¿por qué no? ¿por qué no podríamos hacer eso? Y eso es parte del objetivo de lo que hacemos en la empresa, ¿no? Apoyar a que las empresas sean de primer mundo. No veo por qué no. Interesante, ¿no? No, a mí digo, y el tema de esa incertidumbre genera abundancia, ¿no? Es poquito ver las cosas desde una perspectiva de cuestionarse por qué hacer y abrirte camino, porque no es que te lleguen las cosas, las tienes que buscar a través del cuestionamiento. Oye, y bueno, en aras de no ser spoiler ya, pero yo sé que tú, y ya lo mencionaste al inicio, pero ¿por qué escribiste un libro con este título que se llama Incertidumbre genera abundancia? Bueno, sí quería yo sacar un libro irreverente, ¿no? O sea, sí quería yo ser, pues, este, a veces, mira, yo no sé cómo lo vivan los otros directores, yo les voy a tirar esta pregunta a todos los invitados acá, ¿no? Pero yo no sé cómo lo vivan, pero creo que todos estamos cada vez frente a una competencia más fuerte, ¿no? Parece ser que cada vez hay que hacer más, hay que cuidar más los detalles, tal, ¿no? Y entonces, dentro de este espacio, yo no sé cómo lo vivan los directores, pero ahora, por ejemplo, en redes sociales, tú y yo y los que estamos acá, no solamente competimos con las personas que también hacen webinars o con las personas que también están contribuyendo con cosas valiosísimas, pero también estamos compitiendo contra los memes de gatitos y contra los youtubers y contra los influencers, porque la gente se mete a las redes y al mismo tiempo que pueden estar mirando un webinar tuyo, pues, en dos segundos, pues, les llega el mensajito del amigo o el meme o el chiste o el WhatsApp y hoy es una gran competencia con respecto a la atención. Todas las industrias estamos queriendo jalar la atención de la gente y en este proceso, de nuevo, no sé cómo lo vivan los demás, pues, ya no solamente soy en cuanto a los contenidos, en cuanto a lo que tengo que presentar, pues, no solamente compito con alguna otra asociación de trabajo en equipo o las industrias de calidad, ¿no? Ahora también es el meme, los memes de las elecciones, el, este, ¿no?, que si Kabbala o Kamala, ¿no? Ya no voy a entrar en detalles políticos, pero, pues, también eso es parte de... Y Netflix y que si la serie, la temporada de Luis Miguel, y entonces es, ¿qué hago? ¿Leo mi libro de calidad? Este, me aviento el webinar de Ricardo Irata o, 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 o... No, pues, mi pareja dice que veamos a Luis Miguel en Netflix y you can go so far, o sea, puedes llegar hasta cierto punto y el día tiene 24 horas. Entonces, tenemos que ser muy celosos de dónde ponemos nuestra atención y los que estamos detrás de un corporativo, de una empresa, los que estamos en este mundo de tratar de hacer las cosas un poco mejor, tenemos que tener mucho cuidado con cómo manejamos nuestro tiempo y en dónde ponemos nuestra atención, porque se nos va como agua. Para hacerlo divertido, ¿no? Ya estamos hablando aquí hasta de Luis Miguel. Y entonces, el libro... Bueno, entonces, en base a eso te decides escribir un libro que me parece... Ay, mía, ahí lo tienes. Acá lo tengo, casualmente. Oye, pero es un tabique, ¿no? ¿O qué? Sí, pues sí, sí es un libro gruesecito. Mira, regresando un poco a tu pregunta, que creo que no la respondí profundamente, pero el libro, el libro... Decido escribir un libro porque me parece que es una manera también de dejar un legado y porque no tenía yo el ancho de banda de poder entrenar a tantas personas y con esto es un poco más fácil. El libro tiene herramientas súper prácticas a nivel directivo, gerencial, sobre comunicación, confianza, responsabilidad, liderazgo, trabajo en equipo. Además, es un libro, pues bueno, está armado a color. Tiene caricaturas, para los que les gustan las caricaturas, que también hice yo. Y cuando... A mí me gustan... Los libros que tienen caricaturas me parecen más fáciles de leer. Tiene monitos, tiene colorcitos, pero lo más importante es que tiene ejemplos de cómo otros directores resolvieron diferentes problemáticas en temas de ventas, liderazgo, negociación, etcétera. Entonces, pues me decido hacer... Y la parte aquí, el mensaje dice, ¿Tienes miedo? Mejor. Aquí están las herramientas ingeniosas que te apoyarán para conseguir lo que te propongas. En serio. Entonces, yo lo que hago es... Es un poco le explico a la gente. Puedes tener miedo en la vida. Y probablemente lo que te convenga es comenzar a cuestionar tus miedos. De nuevo, la pregunta, la incertidumbre. ¿Y qué es lo que tendrías que hacer para, a pesar de tu miedo, atreverte? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que, a pesar de las circunstancias, te atrevas? Y que entonces el miedo no sea tan presente. O está presente, pero no le pones atención. Porque debajo de la arrogancia hay miedo. Debajo de la falta de recursos hay miedo. Debajo de la tristeza hay miedo. Debajo del enojo hay miedo. Entonces, es interesante cómo, a pesar de miedo, puedes encontrar un mecanismo para echarte para adelante. Y esto es... Te platico así rápidamente. Yo acabo de hacer algo que nunca había yo hecho en mi vida, ¿no? Me acabo de aventar en una competencia de aguas abiertas. Acabo de nadar 3.8 kilómetros en mar abierto. Y yo en mi vida lo había hecho. Y cómo llega a este punto... O sea, eso es lo que hace Starbucks. Eso es lo que hace Airbnb. Eso es lo que hace Facebook. Ellos se atreven. Y yo creo que los empresarios en México y en Latinoamérica nos tenemos que atrever. ¿Cómo le hago? A pesar de mi miedo, me atrevo. ¿Y cómo le hago? Pues pregúntate diferente. Cuestiónate diferente. Inter... No, no, no. Está... Tres guamazos. ¡Órale! Claro, sí. Así de golpe ya, sí, sí. Sin anestesia. Ya vamos a entrar en Matel. Sí, oye. Y digo, antes de preguntarte dónde lo pueden conseguir, este... Pregunta... Hay un comentario, un pregunta de Raúl Martínez y Rojas. Dice... Ok, ya entendí incertidumbre. ¿Y tú cómo entiendes o qué es para ti la abundancia? Sí, la abundancia... La palabrita abundancia a veces entra como en cuestiones holísticas y de... No, a ver, abundancia simplemente es una mayor cantidad de oportunidades, de servicios, de lana, de relaciones. Abundancia es realmente una definición. Si yo voy a ser riguroso en mi definición de abundancia es que esencialmente puedo hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, sin pasarme de lanza con las reglas del juego, ¿no? Sin ser con falta de ética o amoral, no. Pero la abundancia es hacer lo que quiero, con quien quiero, trabajo con quien quiero, como quiero, ¿no? Entonces, abundancia es abrirme a mayor cantidad de posibilidades. No estoy hablando necesariamente del dinero. Puede ser abundancia de relaciones, abundancia de experiencias, abundancia de espacios para aprender, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Y como lo que has dicho, es decir, en una época de bajas ventas, a lo mejor esa incertidumbre, si lo ves como abundancia, pues voy a tratar de tener un mayor pipeline, mayores clientes, mayores redes, mayores relaciones. Bueno, ahorita no se puede hacer muchos cafés, pero antes era, pues voy a tener que tomarme café con más personas y ampliar, como bien lo dices, en la unidad métrica que quieras, pero aumentar en forma abundante, ¿no? Suena esto, esta parte, qué interesante. Espero que sí esté contribuyendo a la inquietud que tenía Raúl Martínez. Espero que sí. Es simplemente encontrar nuevas formas de hacer las cosas en la vida, regalarnos una experiencia mucho más rica en la vida. Creo que va por ahí. Y ganas tú también, ¿no? Bueno, uno, uno ganó. Oye, pregunta, digo, yo en esta época digital y así, ¿no? Ahoro, hace 40 años era complicado conseguir un libro, pero pues sí se vale, ¿no? ¿Dónde puedes conseguir tu libro? Y pregunta, Sergio, si existe también un resumen o algo que puedan tener o algo. Tengo un resumen, con muchísimo gusto a Sergio, o te lo mando a ti, Richie, o no sé si lo mandas a la gente, con muchísimo gusto, tengo un resumen. El libro está en Kindle, está de modo electrónico, no está físico en Amazon, está de modo electrónico. Ah, ok. Y dónde lo pueden conseguir, lo pueden conseguir con nosotros. Ahí está en Amazon, ya está poniendo ahí Day, Day es parte de mi equipo y ahí Day lo está poniendo. Y ahorita les vamos a poner, pues, un teléfono y un correíto. Day, si les puedes poner un teléfono y un correo por si, pues, nos escriben o nos llaman por teléfono y vemos, y lo podemos mandar a Costa Rica o a Indiana, a donde sea, no importa, este, el libro estuvo mucho tiempo en el sótano y, bueno, así se llama una librería en México, para quienes no están en México. El sótano es una librería en México. Sí, ya no está ahí, lo tuvimos mucho tiempo durante la pandemia, pero lo más fácil es, pues, con el teléfono, que ahorita va a aparecer un teléfono celular y por ahí el correo, ¿no? Y, pues, por ahí es como sencillo. Y, pues, también tenemos en nuestra página toda la información para que nos puedan localizar. ¿Cuál es tu página? A ver, pues, haz que de winter.com. Y, bueno, tiene algún, digo, yo sé que el público es para todos, pero en particular en su diseño, ¿a ti te gustaría que hubiera un tipo de lector particular de este conocimiento? Qué hermosa pregunta, mi querido Ricardo. Es un libro que yo escribí con el propósito de contribuir para que la gente tenga herramientas de desarrollo humano. Sí está dirigido a gerentes, directores, dueños de empresas, emprendedores, pero también, curiosamente, está dirigido a aquellos chavos jóvenes que no tienen ni idea qué hacer con sus vidas. Entonces, ya sabes, el chavo que está como, híjole, no sé si termino la carrera, quiero ser influencer, no sé para dónde. A veces lo que nos ocurre es que lo leen los directores y luego me dicen, oye, ¿le voy a pasar el libro a mi hijo? Porque no solamente me abrió los ojos a mí, esto le va a servir a mi hijo, ¿no? Entonces, son esos dos nichos. Qué interesante. Y bueno, pues, digo, si ya nos ofreció también el summary, como se dice, el resumen, de todas maneras, nosotros en el correo de seguimiento les ponemos ya sea la liga o el regalo que nos dé Saskia para que tengan al menos el resumen y ya ustedes también se pongan en contacto con nuestra invitada de hoy, pues, para cualquier otra cosa que necesiten. La verdad es que lo hace de corazón, no es un comercial lo que estamos haciendo el día de hoy, pero es importante que las personas que están haciendo cosas importantes en nuestros países, pues, también sean conocidas y más sobre todo si quieren difundir sus experiencias y su conocimiento, que además es parte de lo, con el gusto, con lo que hacemos todas estas cosas todas las semanas, ¿no? Sí, mi querido, también creo, o sea, si se puede, yo, nuestra especialidad es todo lo que tiene que ver con conducta humana y ventas y negociación y nosotros tenemos también por ahí, tenemos más de 80 horas de contenido donde la gente puede obtener herramientas, están en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Perfecto. Entonces, productividad bajo estrés y cómo le hago para manejar una conversación difícil y cómo le hago para ser empático y qué pasa si mi hijo está roñoso y es adolescente y no sé qué hacer con él o cómo manejar las heridas primarias cada rato me traicionan. Todos estos temas ya tenemos más de 80 horas de contenido y, pues, a lo mejor también les interesa. No, 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 pues, adelante, ¿no? Sí. Tú, es tu casa. Bueno, pues, la verdad es que es súper interesante todo este tema. No nos da para una hora, pero seguramente, pues, vamos a poder tener más oportunidades de hablar ya sobre temas inclusive calientitos o que apoyen realmente a todos nosotros a ser mejores personas y, por supuesto, mejores emprendedores y líderes que yo creo que, pues, a nadie le han enseñado, ¿no? Entonces, uno tiene que ahí darse de topes con todas estas cosas. Este, para la gente que está, fíjate, déjame, perdón, aquí mi querido... Tú, dale, 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 dale. Acá, para la gente que está como perdida así en el rumbo y que dice, híjole, no sé qué hacer con mi vida, tengo aquí un capítulo, este capítulo ocho, que dice cómo mejorar dónde estás. Y aquí tengo un ejercicio en específico donde llevo al lector de la mano para poderse aclarar el rumbo en la vida. Es un ejercicio que aquí viene con gráficas y no sé qué, y ahí explico cómo hacerlo. Y ese es un ejercicio que se lo he aplicado a personas que no saben para dónde y, bueno, pues, ojalá que les sirva, ¿no? Ahí viene el libro. Muy bien. ¡Oh! A ver, o sea, y Sasquia es mexicana, ¿eh? Digo, el nombre no parece, pero sí. Ah, no, sí, yo soy, este, nopalera, tlaxcalteca, este, ¿no? Yucateca, tal, 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 ¿no? Eso es eso, sobre todo de winter. Sí, sí. Sí, pues sí, sí. Pero sí, sí, sí me salen los charros, los nacos, los güeyes. No, no digas eso, ¿eh? No. Dice María de Los Ángeles, este, Sasquia, nuestro creador te bendice y les agradezco a ti y a un servillor la bella labor que realizas. Honro y bendigo su valiosa colaboración. Muchísimas gracias, María de Los Ángeles. Este, don José Enrique González dice, excelente tema, como siempre, mucho que aprender. Felicidades a la organización. Sasquia, toda una gurú del tema. Ahora, muy bien. Sergio, muchas gracias, participaste mucho, nos dio mucho gusto. Excelente apresentación de... No, bueno, yo soy el chofer, ya sabes, yo no, yo no. Pero Sasquia es nuestra experta del día de hoy, a quien le reitero mi aprecio y mi agradecimiento. Y Manuel, igual, muchas gracias por compartir esta información. Veo que no hay mayores preguntas, pero bueno, si tienen alguna duda o tienen algo, pues también escríbanos a comunidad arroba casein.com. De todas maneras, les vamos a mandar un correo de seguimiento con toda la información que nos ha pasado, Sasquia, para que también la tengan todos ustedes. E igualmente, pues, Sasquia sabe que le damos los datos de ustedes, si nos lo permiten, para que también ella pueda estar en contacto con ustedes, ¿no? Es una regla que hacemos nosotros siempre. Muy bien, pues, algo que quieras añadir. Yo, la verdad, me llevo en el cuaderno dos, tres cosas que creo que son muy importantes, ¿no? Entre ellas, cuestionarme, ¿está bien? Responder con una pregunta, ¿no? Más que dar la respuesta correcta, ¿no? Desarrollar soft skills, creo que es importante, ¿no? Y al, 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 no sé qué, darle buena cara, ¿no? Bueno, este, a la incertidumbre, pues, darle cara de abundancia. Yo creo que eso, eso, eso no es nada más un dicho, hay un rollo. O sea, yo creo que sí, sí se puede y eso ayuda a ser más resiliente. O, bueno, y si usamos esa palabra mucho hoy, yo espero que todos sí entiendan que es resiliente. Pero bueno, si no, ahí, ah, bueno, ahí nos va a explicar ahorita, Saskia. Esto es resiliencia. Yo lo estiro y lo suelto y regresa a su forma original. Eso es resiliencia. Viene de un concepto de la física. No, ¿verdad? Mi querido profe de física. Es que, ustedes no saben, pero Ricardo me dio clase de física. Y luego yo estudié ingeniería física. Entonces, imagínense la influencia de mi querido Ricardo. Este, pero esto es resiliencia. O sea, cuando yo lo estiro y que regresa a su forma original. Eso es resiliencia. Y en la conducta humana, pues, es esto de que si alguna situación me tumba o me saca de mi centro, pues, que sea yo capaz de regresar a una, a un equilibrio, a una, a una posición estable. Eso es. Pero bueno, ibas a decir algo, perdóname. Sí, no, mi querido, este, una última que, que a lo mejor eso le sirve a, 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 aquí a tu bello público. No busquen hacerlo perfecto. A veces, a veces me toca estar trabajando en organizaciones que por querer hacerlo perfecto, pues, nunca lanzan el producto, ¿no? Seguramente conocen esta frase del mundo de la innovación que es fail fast, fix fast. O sea, equivócate rápido y arréglalo rápido. Y, y más ahora en un mundo tan vertiginoso, yo diría, pues, el lanzamiento de productos, el lanzamiento de proyectos es, no busquen hacerlo perfecto, es, es, lánzalo con, obviamente con el mínimo de calidad que tampoco es para lastimar a nadie y todo, ¿no? Pero, pero que sea funcional y luego lo vas corrigiendo y lo vas arreglando y lo vas mejorando y eso, eso puede, puede también funcionar para diferentes espacios. Entonces, pues, ahí está. No, 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 súper extraordinario. Oye, pues, con el compromiso de que, te quisiera pedir que en el momento en que tengas alguna, un tema o algo que digas, oye, vale la pena difundirlo en todos lados porque es importante para todos, pues, cuentas con este espacio de diálogos con expertas como tú el día de hoy. Mi querido Ricardo, es, es una alegría, es, tu labor es, es, de honrarse y de admirarse. Yo te agradezco mucho, qué bendición que nos conocemos desde hace tanto tiempo y, y gracias por esta oportunidad, me siento muy feliz de, de poder haber intercambiado algunas ideas acá con ustedes. ¿No, padrísimo? Pues, bueno, darle entonces, este, las gracias a, a, a Saskia, también a Deya, que está, es parte del equipo de Saskia, que ha estado aquí con nosotros coordinando también parte del chat y a nuestro equipo aquí de Keisen Consultores, darles también las gracias. Pues, bien, que se la pasen muy bonito, eh, escríbanos si necesitan algo, comunidad arroba keisen punto com. Que les vaya muy bien. ¡Gracias!